Mola porque me han dicho sal, tú sal. Que tal estas? Esto es como muy americano, ¿no? No, 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 no. Te iba a decir que estoy muy contento de estar aquí, pero con este bajo trepidante, me siento muy americano todo el rato. Te voy a pedir una miaja, una miaja, ¿sabes? Juan Juan Mayer, de voz aquí, ¿no? Un poquito. Esto es todo postureo, ¿sabes? Esto lo hacen muchos los americanos. O sea, va todo super guay, pero tú pides algo. Yo tengo un técnico. Siento que os ayudan a apagar los móviles porque sé que estáis siguiendo Eurovisión. Yo estoy feliz porque el Barça ha ganado la Liga. Ahora me estoy ganando la antipatía de todos los madridistas de aquí. Entonces mi concierto va a estar basado en eso, ¿no? Solamente. No se pasa en la Liga, ni disco, ni hostias. Es muy jodido hablar mientras se toca. No sé si se lo habéis probado alguna vez, pero... Estoy seguro de que cuando lleguéis a casa vais a oír este bajo todavía cuando estéis en la cama. Todos ahí. Y nada, pues voy a tocar un montón de canciones de mi disco debut. Mola esto, mi disco debut. De mis terrores favoritos o mis favores terroritos. Del que no lo tenga lo podrá comprar en la barra. Es algo que mola mucho. Y aquí es que se ha quedado solo la batería. Y bueno, las canciones tienen cierta densidad, ya os digo, pero... No pasa nada porque haremos un descanso y podréis salir a beber. No pasa nada porque haremos un descanso y podréis salir a beber. No voy a decirle a tu padre lo que tú y yo vamos a hacer. Hasta ese día la espera será larga. Por favor, ven, cariño, y ayúdame. Está tardeciendo ya. Algunos chicos se van. Mi cara sonríe todavía. No porque tú me haces vibrar. Guárdalo, guárdalo, guárdalo con amor. Guárdalo, guárdalo con amor. Por favor, guárdalo Sí, tengo 16 años de nuevo Hace tiempo que no dices nada ¿Quién te ha dicho a ti que no soy yo? Voy a decirle a tu padre Lo que tú y yo vamos a hacer Está atardeciendo ya Algunos chicos se van Mi cara sonriendo ahí Porque tú me haces vibrar Guárdalo, guárdalo con amor Guárdalo, guárdalo con amor Guárdalo, guárdalo con amor Por favor, guárdalo Guárdalo, guárdalo con amor Voy a decirle a tu padre Lo que tú y yo vamos a hacer Hasta ese día las veas Y ahora el agua por favor Ven, cariño y ayúdame Está atardeciendo ya Algunos chicos se van Mi cara sonríe todavía Porque tú me haces vibrar Guárdalo, guárdalo con amor Guárdalo, guárdalo con amor Guárdalo, guárdalo con amor Por favor, guárdalo Guárdalo, guárdalo por favor Guárdalo, guárdalo por favor Guárdalo, una escol por favor Por favor, una escol Venga